Mucha tensión sucede ahora y tiene que ver con la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. La Universidad de Externado concluyó que sí hubo plagio en la tesis de maestría que en su momento presentó la congresista. Dice la universidad que con fuentes o documentos publicados en Internet de autores de diferentes tipos se habría hecho el plagio. Ella ha contestado en los últimos minutos. Hablaremos, por supuesto, de lo que dijo la universidad y de lo que responde la señora Arias a través de su cuenta de Twitter. Con la tranquilidad de siempre, actuar bajo los preceptos de la ley manifiesto que no he cometido plagio. Alguno dice la representante solicita a la Universidad de Externado de Colombia que le permitan el debido proceso responder y ante las autoridades judiciales también. Es noticia de último momento esta declaración formal de la Universidad de Externado de Colombia y la respuesta de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias.